El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de una mujer en Buga. Llegaron las lluvias al centro del valle y con ella las primeras emergencias para Tuluá. Corregimientos de Nariño y Aguaclara afectados. Y hasta el mercadito se me enojó todo eso en el año. Con bloqueo de vía, familias afectadas del callejón Siete Vueltas en el corregimiento de Aguaclara pidieron soluciones a las inundaciones. Programa de viviendas gratis en Tuluá fue detenido por inconsistencias en las escrituras del terreno. Un tulueño desapareció desde hace 16 días. El ciudadano fue visto por última vez en la transversal 12. Tuluá enfrentará este miércoles a la América por la novena fecha del torneo mixto. Además, buscará ratificar su clasificación en el torneo ascenso frente a Bogotá Fútbol Club. Hoy en CNS Noticias se entrevista con Carlos Rodas, autor de los dos goles frente a Río Negro, en la búsqueda de la clasificación de Tuluá a los octavos de final. La jamundeña Yuri Alvear viajó este martes al campeonato mundial máster en Rusia. La selección Colombia ya anotó el primer gol del 7 de junio. Un mensaje a la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Nariño y el maltrato animal que nos encontramos en el centro de Tuluá. Nos vemos en la campana. Los espero. Bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestra página de Internet, www.tuluroproducciones.com, en los que nos siguen a través de sus dispositivos móviles. Iniciamos con toda nuestra información en CNS Noticias. El cadáver de una mujer en alto estado de descomposición fue encontrado en el norte de la ciudad señora. En la morga de Buga permanece el cadáver de una mujer que fue allá atada de manos y totalmente desnuda en un sitio boscoso hacia la zona norte del municipio, cerca a la cárcel de Buga. El cuerpo presentaba alto estado de descomposición. Las autoridades no encontraron documentos con los cuales se facilitara su identificación. La única pertenencia que se le encontró fue una cadena con una placa similar a la usada por los militares. Las autoridades aún no han establecido el tipo de arma que fue utilizado para acabar con la vida de la mujer. Resta esperar los resultados de la necropsia. Seguridad Segal. Proyección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Llegaron las lluvias al centro del valle y con ello a las primeras emergencias para Tuluá. El rebosamiento de una acequia terminó inundando gran parte del corregimiento de Nariño. Llegaron las lluvias al centro del valle y con el agua entre las casas se despertaron los habitantes de varios callejones. En el corregimiento de Nariño, entre ellos Los Pinos y Buenaventura. A las 4 de la mañana yo me levanté que me llamó el esposo de la sobrina mía que me estaba entrando el agua. Y el agua me estaba entrando hasta las camas. Todo lo tuve que sacar para afuera porque el ranchito está para caerse también. El nivel del agua alcanzó los 50 centímetros en algunas viviendas del sector, dañando electrodomésticos. Se dañó la nevera, la lavadora, mire cómo está, mire el estudio donde la tenemos, todo, todo está vuelto nada. Y entonces no sé quién nos responde por eso, nadie. Aquí tuvimos más o menos un nivel por ahí de 50 centímetros. Y nos tocó que subir todas las cositas como lo pueden ver, observar. Todo nos tocó que subirlo porque es que esta problemática la tenemos hace este rato. Cada que se acerca el invierno en la comunidad de Nariño sufre las mismas consecuencias. Al parecer como que es muy indeficiente el alcantarillado lo uno y el dos nos está perjudicando ese caño, esa seca que tenemos acá al fondo. Pues hace tiempo les viene diciendo y eso todo el que construye va metiendo tuberías y van haciendo puentes y no nos han solucionado esas compuertas también. Esas compuertas de allá se nos viene todo el agua y esto lo llevamos hace rato en esta inundación. Cerca de 300 familias sufrieron la emergencia en horas de la madrugada. A Nariño le presentó a él unos problemas de alcantarillado porque es que eso tenemos. Tenemos que el señor alcalde tome y se dé cuenta de esta problemática del corregimiento de Nariño y se venga a colaborarnos, a ayudarnos. Que todas las personas que pueden ayudar a los damnificados con mercado, con colchones, se hagan presente. Incluso las aves de corral tuvieron que buscar un lugar más alto para evitar morir ahogadas con la inundación. Y la creciente súbita del río Morales terminó inundando el sector conocido como Siete Vueltas en el Corregimiento de Agua Clara. En ese lugar tres familias fueron afectadas que terminaron protestando, bloqueando la vía. Con el bloqueo de la vía, atravesando carros de tracción animal, los habitantes del callejón Siete Vueltas en Agua Clara protestaron en busca de soluciones definitivas. Es una protesta pacífica por lo cual hemos retenido un carro de la alcaldía municipal y un carro de la CESA porque ya estamos cansados de tanto rogarles a los mandatarios de turno para que por favor este hueco que siempre nos lo ha llenado el río Morales sin compasión alguna y a cualquier hora del día o de la noche que sea. Hemos sido bastante afectados, hemos sido inundados y no nos han escuchado. Como cada año sufren las consecuencias al inundarse esta parte por quedar a desnivel. Esta mañana a las cinco y media levantaron los niños para irse para el colegio, cuando tocaron fue el agua, ya estábamos inundados adentro y mismo a las carreras nos levantamos y empacamos lo que más pudimos porque el agua no dio tiempo de nada. Tres familias fueron las más afectadas. Aquí somos dos o tres familias porque un vecino allá arriba también perdió todo. Entonces somos tres familias de acá de este barrio que perdimos todo. Según la comunidad las obras adelantadas por el gobierno local no han sido suficiente para una solución definitiva. Lo que siempre nos lo ha llenado el río Morales sin compasión alguna y a cualquier hora del día o de la noche que sea, hemos sido bastante afectados, hemos sido inundados y no nos han escuchado. En días pasados vinieron de la administración a hacer un avión en piedra. Resulta que había un presupuesto de 240 millones para ese avión y con lo que hicieron no se fueron 50 millones en el trabajo. Nosotros necesitamos que por favor se apersone del lecho. El líder además pidió la reubicación para las familias. Porque estas son personas que mantienen muy enfermas, hay menores de edad. Por su parte el coordinador de gestión de riesgo entregó el balance de las familias afectadas en Tulua. Como resultado de la creciente que se presentó tanto en el río Morales como en la acecha de San Carlos que pasa por la parte del corregimiento de Nariño, se pudo evaluar a 6 familias afectadas en el sector de Aguaclara. Igualmente 21 familias damnificadas y 60 más o menos afectadas en Nariño. Ya con esta evaluación inicial ya estamos haciendo lo respetado para poder entregar una ayuda humanitaria de emergencia. Estamos reportando también las pérdidas que se presentaron a nivel material y gestionar las respetidas ayudas tanto con el gobierno departamental e igualmente con el gobierno nacional. Y tan solo el domingo anterior el mandatario local en compañía de sus secretarios de despacho estuvieron en el corregimiento de Nariño escuchando las necesidades de esta comunidad. Durante la jornada descentralizada realizada por la administración municipal el domingo anterior en Nariño, el mandatario local recorrió diferentes sectores del corregimiento con el fin de escuchar a los habitantes. Me gusta muchísimo tener la posibilidad de recorrer las calles, de compartir con la gente, de escucharlos, de poder acabar de mirar los temas. Hemos visto temas del reparcheo que tenemos que hacer en las vías internas. El sentir de la gente de Nariño sigue siendo la vía, la vía principal. Además de la vía, otras necesidades fueron planteadas por la comunidad ante los funcionarios y el alcalde, en el ámbito de la educación y la salud. Tenemos que hacer unos muros de cerramiento, problemas de unos salones que están con la cubierta en mal estado, que también ya nos comprometimos a iniciar el proceso de contratación y hay que cambiar esas cubiertas. Y el tema más importante que tenemos en el corregimiento de Nariño, que es la construcción del centro de salud, un compromiso que tuvimos con la comunidad y un compromiso que vamos a cumplir. Según lo anunciado por el Burgomaestre, los trabajos en el Jovita Santa Coloma estarían iniciando en el mes de julio. A su vez, los habitantes del corregimiento recibieron los servicios de las diferentes dependencias de la administración, que se ubicaron en el coliseo del colegio. Que hay muchas oportunidades de salud, de imponer las inquietudes. Tuve oportunidad de hablar con el alcalde y ponerle la inquietud de esa vía allí que es destapada, a ver si es posible algún día tener esperanza de la pavimentación. Me dio esperanzas. Un acto muy especial y muy significativo para el corregimiento, puesto que nos da información de todas las cosas que debemos saber y nos guía a seguir los pasos en lo que necesitamos en el corregimiento. Se ha podido ampliar toda esa parte de opinión, de inquietudes y todo, todo ha quedado resuelto. También con lo de la Junta de Acción Comunal de aquí de Nariño, también muy organizado todo. Exhibiciones deportivas también hicieron parte de la jornada, que fue disfrutada especialmente por los niños de Nariño. Bacanas, porque uno puede jugar, venir, jugar ajedrez. A continuación, información de un ciudadano que fue reportado como desaparecido ante el Cuerpo Técnico Investigativo del CTI de la Fiscalía. Y además, también indagamos con el gerente de INFITULUA frente a los retrasos en el proyecto del Plan de Viviendas para la Villa de Cés. Después de esta y más información, al regreso después de nuestra pausa para Comerciales. Almacén Todo quiere felicitar a todas las madres turuenes y del centro del valle. En este mes invitamos a todos nuestros clientes a conocer nuestras nuevas líneas de ollas de acero inoxidable, antiadherentes, marca Tramontina, todo lo relacionado a encubiertas y cuchillos profesionales. Somos distribuidores directos de Tramontina, Universal, Corona, India, Rocker Bunny Plus, Estubos Continental y todo lo relacionado en el hogar. Visítenos en la calle 27, número 2144, Tuluá, para tener el gusto de atendernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato. ¡Y tu cupo te lo dobleteamos! Y además no pagas interés y lo mejor sin cuota inicial y páguelo con el 10% de cuota quincenal. ¡Sí, créalo así de fácil! ¡Ven y compruébalo! ¡Porque década no se detiene! De cada 10 en todo... El Consejo Municipal de Tuluá ofrece de manera gratuita a la comunidad asesorías en temas relacionados con los servicios públicos. Venga, participe y haga valer sus derechos Inscríbase en los jueves de la comunidad, participe y proponga proyectos a favor del municipio Consejo Municipal de la mano con la comunidad Marta Cecilia Córdoba Gómez, presidente Jaumer Silvio Morán Lazo, primer vicepresidente Jorge Hernán Montes Victoria, segundo vicepresidente Arquivalle SAS, diseño y construcción de obras civiles Una empresa tulueña para el Valle y Colombia Presenta su portafolio de servicios Elaboración de estudios e intervención de obras Diseño y levantamiento topográfico Construcción y remodelación de obras Diseño y elaboración de planos Movimiento de tierra, limpieza y construcción de canales Asesoría para el sector oficial y privado Arquivalle SAS Celular 317-682-9983 O 318-375-0989, Tuluavalle Restaurante El Paisita Ven y disfruta de desayunos con calentado Plato del día, bandeja paisa, sancocho de gallina, arroz atollado, chuletas de cerdo y platos especiales Ahora con su nueva sede campestre en Andalucía Donde disfrutarás de la tradicional sazón del paisita En un ambiente familiar Donde encontrarás plazoleta de mecato Asados, atracciones para los más pequeños Atendemos eventos empresariales y sociales Visítanos en la carrera 24, número 3075, Barrio Sajonia Y el restaurante El Paisita Campestre en Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre Donde encontrarás la sazón que a todos nos encanta Deco Hogar Muebles Ahora en la calle 25, número 1558 Enseguida de la panadería Pan Dorado Los muebles más económicos de Tuluá Los encuentras en Deco Hogar Muebles Ven y aprovecha nuestros precios Salas, alcobas Comedor en los mejores estilos Lleva el gran combo de Deco Hogar Muebles Sala Comedor y Alcoba Por solo 1.299.000 pesos De Cogar Muebles Se traslado a la calle 25, número 1558 Teléfono 224-5204 Visítanos en nuestra nueva sede En la estación de servicio Tuluá Tenemos el personal calificado Para prestar los servicios de tanqueo Monta llantas y lubricación Para toda clase de vehículos Ofrecemos transporte de combustible Gran variedad de lubricantes En sus diferentes presentaciones Y a los mejores precios Recibimos todas las tarjetas Visa, Diner, Mastercard, CMR Falabella Bonos Odexo Pass y Bitpacks Encuéntranos en la salida Sur Tuluá Kilómetro 1 vía Cali Teléfono 224-1675 Y 224-4407 Ven a nuestras nuevas instalaciones Y siéntete como un verdadero rey Si tienes crédito en década Recomiéndanos a una persona Y le aprobamos el crédito de inmediato Y tu cupo te lo dobleteamos Y además no pagas interés Y lo mejor sin cuota inicial Y páguelo con el 10% de cuota quincenal Si, créalo así de fácil Ven y compruébalo Porque década no se detiene Década y es que todo Continuamos con más información en CNS Noticias Desde hace 16 días está desaparecido un ciudadano otulueño Quien fue visto por última vez en el sector de la Transversal 12 Armando Antonio Olguín Tuzarma desapareció desde el 4 de mayo Cuando salió de su residencia vestía una camisa de color amarillo Pantalón jean color azul y zapatos color café Los familiares reportaron la desaparición de Armando Antonio de 42 años Ante el cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía Señalando que fue visto por última vez en los alrededores de la Transversal 12 Armando Antonio Olguín Tuzarma es de contextura media Cara redonda, textrigueña, cabello de color negro y ojos medianos Quien tenga información puede dar aviso al CTI de la Fiscalía En los números de teléfono 233 9521 y 225 8561 Inconsistencias en las escrituras del terreno adquirido para el programa de vivienda gratis Del gobierno nacional ha generado retrasos en la ejecución del mismo Incluso Tuluá podría quedar por fuera En la administración anterior fue adquirido un terreno cercano a los 35.000 metros cuadrados Con el objetivo de desarrollar un programa de 350 viviendas gratis a través del gobierno nacional Sin embargo al comenzar con los estudios para iniciar este proyecto Se encontraron algunas inconsistencias en las escrituras del mismo Cuando comenzamos a hacer el proceso para el tema de vivienda gratuita Y haciendo el estudio completo de la tradición del lote Nos damos cuenta tanto en FITULA como en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Que había una diferencia entre lo que había sido la tradición del predio Y digamos lo que adquirió el FITULA en su momento Por solicitud del Ministerio de Vivienda Ahora lo que debía hacerse es un proceso judicial ante los juzgados civiles Con el fin de realizar el reconocimiento del terreno Sin embargo este procedimiento podría tardar algunos meses Hay que pues obviamente jugar con los tiempos de los juzgados De todas maneras pues aspiramos Que ese es un proceso que según nos han dicho los abogados puede estar cercano a los seis meses El objetivo con el programa Villa Liliana era iniciarlo a mediados de este año Sin embargo ahora el futuro de este proyecto es incierto El Ministerio de Vivienda ha desmontado hoy el proyecto Hasta tanto nosotros no le demos solución a ese tema de la cabida No sabemos si el Ministerio decida posteriormente continuar con el proyecto O si de todas maneras pues en FITULA tiene la posibilidad de seguir haciendo otro proyecto de vivienda allí Eso digamos no es una camisa de fuerza El Ministerio reveló que solo 11 municipios del Valle calificaron para los programas Entre ellos Palmira, Yumbo y Pladera En donde ya se hizo la entrega de las viviendas Entre tanto tres proyectos ha priorizado la gobernación en el centro del Valle Estos fueron expuestos y explicados en sesión del Consejo Por parte de la Gobernación del Valle ya se han aprobado proyectos de beneficio social Como los 2.200 millones de pesos para el Parque Rúa de los Niños con Discapacidad 6.000 millones para la terminación del alcantarillado en Aguaclara y conectarlo a la Petar Además de la pavimentación de la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo En el Parque Rúa ya la inversión se ha aprobado Ya empiezan lo que son los diseños y poder contratar la firma que vaya a ejecutar la obra Lo del alcantarillado ya entra a aprobación de presupuesto La vía Tuluá-Riofrío ya se está contratando los estudios Que tienen un valor de 800 millones de pesos Que serán terminados en 4 o 5 meses Y allí ya asignarle el presupuesto para arrancar obra el próximo año De acuerdo con el gerente de la zona centro La gobernación cuenta con el dinero de las regalías Pero depende de cada municipio la presentación de proyectos para la inversión Los municipios tienen la iniciativa para poder empezar a desarrollar esos proyectos Los municipios son los que tienen que presentar los proyectos para regalías Y asimismo la gobernación del valle tiene que hacer la presentación a los OCAD Para poder desarrollar y poder ejecutar la plata En ese sentido, si el alcalde no está cogido de la mano con el gobernador Pues se van a demorar mucho los proyectos Se tienen que hacer planes de preinversión de cada uno de estos proyectos Para poderlos sacar adelante De lo contrario, pues esas platas se van a quedar allí Y vamos a seguir calificados como hoy estamos calificados nacionalmente El Valle del Cauca es uno de los departamentos que no presenta proyectos Porque no se están haciendo las preinversiones para hacerlas Puntualizó el gerente de la zona centro a la gobernación del Valle del Cauca Tradicionalmente la feria de Tuluá es inaugurada cada viernes Pero en horas de la tarde Sin embargo, este año la inauguración será en la mañana La cita inaugural de la versión 58 de la feria de Tuluá es a las 10 y 30 de la mañana Así lo definió la Junta Organizadora El motivo principal, el partido de Colombia frente a Argentina por la eliminatoria Hay un cambio este año para la inauguración del gran evento ferial de los tulueños Y es motivado por una sencilla razón Porque pues es más que justo inaugurar un evento en su inicio Es muy justo, es muy justo Hablando con el alcalde, con la gestora Con toda la cúpula de ejecutivos De los de la Junta Directiva de Expoferias Llegamos a la conclusión que era muy sano Que era muy sano tirar la inauguración Para las primeras horas de la mañana Y además pues porque también tenemos un partido a las 5 de la tarde Cuando tradicionalmente se ha hecho el evento Lo que no cambian son los componentes del evento inaugural Entre ellas las condecoraciones a quienes le aportan a la feria cada año Las condecoraciones, el agradecimiento a todos los colaboradores La presencia de todas estas personas que han apoyado el gran evento ferial Y en resumidas cuentas es el mismo tema que se va a desarrollar ese día Gran expectativa se tiene frente a la asistencia de figuras públicas De la política regional y nacional durante este evento Ya se han extendido las invitaciones a los ministros Los que tienen que ver con el sector, lo de agricultura, lo de ganadería, etc. A las personalidades, claro, el gobernador está muy invitado Y desde luego, claro que sí, el gobernador del Valle Los alcaldes de la zona de influencia de Tuluá También están cordialmente invitados Ya se les hizo extensiva la invitación A personalidades en Tuluá, claro que sí A todos los que colaboran A toda esta gente que está muy, muy, muy interesada En que el evento ferial salga como siempre De la mejor forma Cuando el número de asistentes se congreguen en el pueblito artesanal La 58ª Feria de Tuluá Será inaugurada para que propios y visitantes Disfruten de las exposiciones Que al interior del Manuel Victoria Rojas los esperan Con diferentes actividades Se llevó a cabo la decimoséptima semana De la expresión universitaria en la Univalle Que contó además con un encuentro regional de teatro El arte y los libretos se tomaron la versión número 17 De la semana de la expresión universitaria En la Univalle Sede Tuluá Tuvimos por primera vez el festival Un festival regional de estudiantes De la Universidad del Valle de teatro El festival se llevó a cabo miércoles y jueves Con diferentes agrupaciones de las sedes regionales Un festival muy exitoso La tarima de la expresión universitaria Se llenó de espectáculos para el disfrute De toda la comunidad académica y ciudadanía en general Que asistió a los eventos desarrollados Tuvimos actividades artísticas Pudimos proyectar los grupos musicales Que tenemos en el área de bienestar universitario Una propuesta muy bonita Que tenemos con los niños Del barrio Victoria y Príncipe Donde tenemos dos de las sedes De la Universidad del Valle Sede Tuluá Con el taller de títeres Con una jornada lúdica, recreativa y deportiva En la que se llevaron torneos De diferentes programas académicos Finalizó este evento tradicional De los universitarios de la Villa de Céspedes En CNS Noticias Nuestros indicadores económicos del día A continuación toda la información deportiva Que nos trae JJ Peñaranda Y hoy un invitado muy especial Carlos El Potica Rodas Delantero de Cortuluá Y autor de los dos goles Marcados ante Río Negro Los que le dieron un paso a la clasificación Al equipo local en los octavos de final Ya regresamos Ven a nuestras nuevas instalaciones Y siéntete como un verdadero rey Si tienes crédito en década Recomiéndanos a una persona Y le aprobamos el crédito de inmediato Y tu cupo te lo dobleteamos Y además no pagas interés Y lo mejor Sin cuota inicial Y páguelo con el 10% de cuota quincenal Si, créalo Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es de todo Estación de servicio Terpel Agua Clara Comprometidos en ofrecer caridad En cada molécula de nuestra gasolina Con la cantidad exacta Ayudando al rendimiento de su motor Contamos con el mejor servicio Para usted y su vehículo Gato hidráulico Monta llantas Datáfono radaban multicolor Venta de SOAT Amplias zonas de parqueo Y cambio de aceite gratis Nos encontramos en la transversal 12 Número 28 a 28 Atendemos de 4 de la mañana A 11 de la noche De domingo a domingo Visítenos y quédate con nosotros Todo es más seguro Cuando se inicia con Terpel Si estás preocupado Por el regreso a clases Despreocúpate Revisa tu cupo disponible Y compra útiles escolares Computadores Y hasta una carrera Con Brilla Puedes estudiar Sin poner un peso Y pagando con tu factura De gas natural Infórmate Cali 418-73333 Municipios 018-052-8888 Útiles escolares Juntamente en la catorce Lavandería Lava Express Expertos en limpieza de muebles Cortinas Colchones Cojinería de autos Tapetes Peluches Y edredones Atendido por Germán Mejía Servicio domicilio Al 225-3022 Celular 317-592-0817 Y el 310-374-4463 Estamos ubicados En la carrera 33 Número 34-08 Barrio Victoria En Tuluá Valle Llega un regalazo De padre y madre Y te lo da Gane Mamá y papá Celebra con nosotros Tu día Con cena Y serenata Por compra de chance Igual o mayor A tres mil pesos Y deposita las colillas Con tus datos En los puntos de venta Y participa En el sorteo De diez cenas Familiares Y serenata El sorteo Se realizará Este 17 de junio Gane Le apuesta La felicidad De mamá y papá Bueno, bonito Y barato Surtite Tiene su ropa Bueno, bonito Y barato Surtite Tiene su ropa Donde un joven de 17 años Fue asesinado Según las autoridades La balacera Se registró A la una de la madrugada Los fanáticos De la música popular Defloran el crimen Del cantante Harold Herrera Desármate Por tu bienestar La policía nacional Y la administración municipal Invita a los tulueños A desarmarse Y a perdonar Por una Tuluá en paz Desármate Cambia tu arma Por dinero en efectivo Bonos Y mercados Centro de acopio En las iglesias católicas Y cristianas Desármate Por tu bienestar Buenas noches ¿Dónde la llevo? Voy a las 58 58 58 Feria de Tuluá Junio 6 al 10 De 2013 La mejor feria de Colombia Nos vemos en la feria Ven a nuestras Nuevas instalaciones Y siéntete Como un verdadero rey Si tienes crédito En década Recomiéndanos A una persona Y le aprobamos El crédito De inmediato Y tu cupo Te lo dobleteamos Y además No pagas interés Y lo mejor Sin cuota inicial Y páguelo Con el 10% De cuota quincenal Si Créalo Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es de todo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la más completa Información Deportiva Hoy con un invitado Muy especial Del equipo del Coro Tuluá Se trata de Carlos Andrés El Potica Rodas El goleador Del cuadro tulueño Quien tuvo la fortuna De marcar El domingo pasado Ante Río Negro Dos tantos Que le dieron En gran parte La clasificación Al cuadro de Coro Tuluá Carlitos Bienvenido ¿Cómo ha estado? Muchas gracias Muy bien Jota Un saludo a ustedes A todos los televidentes Bueno ¿Qué significó Esos dos goles Que marcó Ante el cuadro El Lío Negro Y que le dieron En un alto porcentaje La clasificación Al equipo tulueño? Bueno La verdad que En lo personal Muy importante El volver al gol Máximo En un partido Tan importante Como este En el cual Digámoslo así No había mañana Para nosotros Por los resultados Adversos De las dos fechas Anteriores Y una plaza Tan complicada El hecho De haber ganado Nos deja A portas De la clasificación Y eso pues Nos reabre nuevamente La posibilidad Y la ilusión De estar en los cuadrangulares Regresó en el momento Ideal A la formación Titular De Cortulá Luego de superar El tema De la lesión Bueno La verdad que Fue una lesión Bastante difícil Estuve dos meses Por fuera del equipo Llegué en un momento Donde el equipo Venía bien Venía haciendo bien Las cosas Y pues obviamente Que el hecho De volver nuevamente A jugar Y por mi condición De digamos Lo de goleador Del equipo Llenó más de confianza Al grupo Y bueno Lo más Lo más importante Es que En el partido Ante Río Negro Donde Donde teníamos Digamos Envolatada La clasificación Sabíamos de la complejidad Del rival Y del escenario Que íbamos a jugar Y haber ganado Y haber ganado Pues nos llena Nuevamente De confianza Y nos da La posibilidad De cerrar En casa Esa clasificación Y ponernos Mucho más arriba En la tabla Sacando un buen resultado Podemos ser Tercero o cuartos Que también Tiene una ventaja A la hora De afrontar Del cuadrangular Con los tres puntos Obtenidos Ante Río Negro El equipo Corazón Está parcialmente Clasificado Sin embargo Una derrota Y la victoria De cuatro equipos Podrían dejar Al cuadro Tureño Fuera de los Cuadrangulares El objetivo Que tenía Cortulua Ante Río Negro Se cumplió Conseguir Los tres puntos De visitante Era importante Para lograr La clasificación A la siguiente fase Del torneo Ascenso Por el momento El cuadro tricolor Se encuentra En la quinta posición De la tabla Con 28 puntos Se cuadró caja Después de haber perdido Tres puntos Con Unión Se gana Un partido Donde Se mejora otra vez Ese margen de error Y donde ya nos da La posibilidad De clasificarnos Matemáticamente Con un empate En el próximo partido La meta para este Fin de semana Ante Bogotá Es clara Aunque Cortulua Ya clasificó Parcialmente Valledupar Llaneros Unión Y Bocaramanga Podrían cambiar La final del torneo Lo único que nos podría Sacar De las finales Es perder Y que los otros Cuatro equipos Que vienen atrás Ganen También es otra Parte Que hay que tener en cuenta Pero Nosotros no podemos Depender de eso Tenemos que hacer Lo nuestro Y salir a ganar Porque el ganar También nos dejaría Terceros o cuartos Y buscaríamos Una bonificación Importante A la hora De entrar A las finales Los días siguientes Serán decisivos Para que el cuerpo técnico Evalúe a los jugadores Y escoja quienes Llevarán la camiseta Verde y roja En la cancha Del 12 de octubre Este domingo Frente a Bogotá ¿Está consciente De asegurar De asegurar la clasificación? De ganar Porque no dependemos De nadie Y no creemos Depender de nadie Entonces La consigna Es salir el domingo A sumar tres puntos Y a ubicarnos Lo más arriba posible En la tabla ¿Por qué se complicó Tanto la recta final Del torneo Para ustedes? Sobre todo Esa derrota Frente al cuadro Unión Magdalena Que digamos De alguna manera Desbarató Lo que en mente Ya tenían ustedes O programado Tenían ustedes Para los últimos dos partidos Sí, sí La verdad que Fue una derrota Que no la esperábamos Menos cuando el equipo Jugó un gran partido Creo que ante Unión Se jugó muy bien Desafortunadamente No 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 Concretamos Digamos Las opciones Que tuvimos Y Pero Esto es fútbol Y puede pasar Pensamos que ya estamos Casi del otro lado Del cuadrangular Y El fútbol Digamos Nos hizo aterrizar Y Luego A Río Negro Fuimos ya Con toda la presión Encima De saber que no Podíamos perder Y Afortunadamente Pues el equipo En ese partido A pesar que no jugamos Tan bien Fuimos contundentes Y golpeamos Y marcamos los goles En el momento justo Perfecto Además de ratificar Su clasificación En el torneo De ascenso Cortuló Buscará este miércoles Pelear un cupo A la siguiente fase Del torneo Posto En calidad de visitante Ante el conjunto Americano Por supuesto En el torneo Mixto A Cortuló Le restan dos fechas Contra América Y Universitario Popayán Este miércoles Será el duelo Ante el cuadro Americano En calidad de visitante Sabemos que tenemos Tenemos que intentar Sacar a uno De los dos Por lo menos Conseguir una victoria Y sería Mucho más bonito Con América Sabiendo que Está por encima De nosotros En el grupo B del torneo Mixto El cuadro El tricolor Tricolor Suma 10 puntos Ubicándose En la posición Número 5 Antes de Universitario El adjetivo Es vencer América Para quedar De tercero En la tabla En el último partido Que jugamos con ellos Le ganamos Le ganamos 2-1 Entonces sabemos Cómo ganarle Sabemos que es un rival De respeto De cuidado De una gran velocidad Donde hay que estar Concentrado Que es un partido Que va por televisión Y eso Sin lugar a dudas Tiene un motivo Más de bonificación Para este encuentro El cuerpo técnico Ha decidido realizar Algunas modificaciones Al grupo Que venía jugando La copa El cual será alternado Con algunos jugadores Del torneo de ascenso Se va a mezclar Unos que Van a ser la base De que venían actuando En la copa Y se van a mezclar Con jugadores Que sabemos Que son fundamentales Importantes Que nos pueden dar Un poquito más En la parte futbolística En jerarquía Continuamos En esta información De CNC Noticias Con el goleador Del cuadro de Cortuló Mañana hay un partido Frente a América ¿Puede estar En la línea titular? Si, si Un partido Fundamental En nuestra aspiración Es un torneo Que queremos Pasar a la siguiente fase Cortuló Es el protagonista Tiene una nómina Como para Para hacer Un buen compromiso Se maneja La posibilidad De estar Voy con el grupo Que viaja Cali Se manejó La posibilidad De ir Desde el inicio O en el banco Pero eso ya Lo decidirá Al profe ¿Usted tiene fondo? ¿Tiene fútbol? ¿Tiene físico Para estar en los dos torneos Al mismo tiempo? O sea, jugar Tanto la copa Postobón Como el torneo Postobón Bueno, yo Realmente Vengo de una para Importante Dos meses Donde prácticamente No hice mucho Mucho trabajo físico Pero realmente Me he sentido Bastante bien En los partidos Que he venido jugando Y ante la importancia Del compromiso Obviamente Que estamos dispuestos A Si nos toca jugar Hacerlo De la mejor manera Igual tenemos Después del partido América Cuatro días Para recuperarnos Y afrontar Otra final Que es el partido Ante Bogotá Lo ideal Para el técnico Fernando Velasco Es tener los dos equipos Paralelos En ambos torneos En el mismo nivel ¿Hoy en qué nivel Se pueden encontrar Tanto los jugadores De uno u otro campeonato? Bueno, obviamente Que la continuidad Es muy importante En cuanto a Alcanzar Un nivel óptimo ¿No? Yo realmente Veo Veo que Cortuló En un nivel ascendente Viene jugando Cada vez mejor Y la nómina Que disponga El profe Fernando Para mañana Seguramente Va a estar En la mejor condición Porque tenemos Jugadores Muy importantes En los dos frentes Jugadores que Perfectamente Podrían ser titulares También en En el torneo De la B Y Igual Creo que Sea el grupo Que salga Va a ser un grupo Mixto Que va Que va A complementarse Con los que Venimos de Río Negro Y que tuvimos la posibilidad De actuar allá A propósito del clásico Vallecaucano De la Copa Postobón Esta será la posible Nómina Que tendrá el técnico Fernando Velasco Para enfrentar Al conjunto Escarlata En la ciudad de Cali Mauricio Mafla Estará en el arco Tulueño Como encargado De impedir Los goles Del rival Seguido Por el cuarteto Defensivo Por derecha Álvaro Hungría En el centro Carlos Hernández Y Guillermo Sierra Y por izquierda Edwin Velasco En el medio campo Estarán Andrés Cazañas Y Hanlen Mina Respaldados Por una línea de tres Conformada por Henry Solís Elkin Murillo Y Daniel Hernández En punta Como encargado De anotar los goles Estaría Carlos Rodas Alternando con el juvenil Carlos Ibargüen Bueno Carlos El América de Cali Que tan complicado Puede ser El rival Que ya está clasificado En el torneo Postobón Y que también Al igual que ustedes Está peleando Esa posibilidad De avanzar En el torneo De copa América Es un rival De muchos pergaminos No es un secreto Para nadie Son locales Imagino que ellos Tienen la misma Aspiración de nosotros De pasar a la otra ronda Igual independiente De la nómina Que presente Sabemos que Va a ser un partido Difícil Pero vamos a jugar En un escenario lindo Una muy buena cancha Imagino En un buen marco De público Entonces Todas las condiciones Están dadas Para que sea Un buen espectáculo A la América Lo respetamos Pero vamos a ir A buscar el triunfo Vamos a esta pausa Para comerciales Y ya regresamos Una vez más Con el goleador De Bogotá El próximo fin de semana Ven a nuestras Nuevas instalaciones Y siéntete Como un verdadero Rey Si tienes crédito En década Recomiéndanos A una persona Y le aprobamos El crédito De inmediato Y tu cupo Te lo dobleteamos Y además No pagas interés Y lo mejor Sin cuota inicial Y páguelo Con el 10% De cuota quincenal Si, créalo Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es de todo Parque Carlos Villa Colombia San Antonio La Santa Cruz Barrio Victoria Bosque de Maracaibo San Pedro Claver La Independencia Y Portales del Río Y en la zona rural Monteloro Barragán Santa Lucía La Marina Puerto Frazadas Tres Esquinas San Rafael Y Agua Clara Hospital Rubén Cruz Vélez Nuestra transformación Es por su bienestar Ahora Surti Familiar Tiene nuevas instalaciones Cambiamos para prestarle Un excelente servicio Y con promociones permanentes Los martes de Surti Clientes Con descuentos En variedad de productos Los miércoles de cosecha Tenemos las frutas y verduras Con el 20% de descuento Y los fines de semana Son espectaculares Con lluvia de premios La hora loca Con descuentos En diferentes productos Degustaciones Y obsequios Por sus compras Surti Familiar Por economía Calidad y comodidad Sigue marcando La diferencia Surti Surti Familiar Ven a nuestras Nuevas instalaciones Y siéntete como Un verdadero rey Si tienes crédito en década Recomiéndanos a una persona Y le aprobamos el crédito De inmediato Y tu cupo Te lo dobleteamos Y además No pagas interés Y lo mejor Sin cuota inicial Y páguelo Con el 10% De cuota quincenal Si Créalo Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es que todo Regresamos con más información deportiva Aquí en CNC Noticias La jamundeña Yuri Alvear Viajó este martes Al campeonato mundial Máster en Rusia La judoca Vallecau Es la única representante De nuestro país En esta cita orbital De acuerdo con su entrenador Ruperto Guauña La medallista olímpica Yuri Alvear Viajó este martes A participar del campeonato mundial Máster en Rusia Al que fueron convocadas 112 damas De todas las delegaciones Del mundo Donde están invitados Solamente los mejores 16 de cada división de peso Y Yuri está entre los tres mejores Entonces Noticias para Colombia Es la única Que va de Colombia La judocaja Mundeña No ha dejado de entrenar Son diferentes Las competencias En las que ha participado Después de los Juegos Olímpicos Nosotros acabamos de llegar Hace ya un mes En marzo Estuvimos en En Montevideo Uruguay Donde ella Se enfrentó Con Kevila Harrinson Con una deportista Norteamericana Que quedó Olímpica Campeona Olímpica En 78 kilos Aprovechando el nivel Que tiene el judo Internacionalmente La deportista colombiana Buscará foguearse Con los mejores Del mundo Yuri ahora se va Precisamente Esto es preparación Hasta la Olimpiada Ya del 2016 Se va A participar En Rusia Y de allí Se va Prácticamente Todo el mes de julio A entrenar en Japón Porque en Japón Tiene 30 Shudokas Para cada día En las universidades Del Japón Para hacer su preparación Ella viaja Con el entrenador Japón Noriyuki Ayahawa Por el continente Americano Clasificaron 11 damas De Brasil 5 de Cuba 4 de Canadá 2 de Estados Unidos Una de Puerto Rico Una de México Una de Argentina Y Yuri Por Colombia Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Mucha suerte para la Yudoka Vallecaucana Se cumplió la segunda jornada del huevo Por parte de los integrantes del Club Vida Independiente El objetivo de esta iniciativa Es recaudar fondos Para adquirir implementos deportivos En esta oportunidad El barrio El Palmar Fue escogido por los integrantes Del Club Vida Independiente Para llevar a cabo La segunda jornada del huevo Quienes encontraron El beneplácito de la comunidad Esta campaña Gracias a Dios La gente Nos ha colaborado Satisfactoriamente Porque Ven que es una labor Que es Para algo productivo Los recursos que se recauden Por medio de estas jornadas Los deportistas Los invertirán En la compra De implementos deportivos En la primera Se recaudaron 140 mil pesos En esta jornada Pues creo que Va a un balance Casi igual Los deportistas Continuarán Estas jornadas En la que esperan Que la comunidad Siga contribuyendo A cambio de un huevo Si Dios quiere Creo que El viernes En la hora De la tarde Y en la noche Vamos a realizar Otra jornada Para Para otros barrios Para esta jornada Están esperando La colaboración De empresarios Del gremio avícola Donando los huevos La parroquia Nuestra señora del Carmen Invita Al segundo encuentro De oración alabanza Orientado por el doctor Jairo Caracas Predicador católico A realizarse el domingo 26 de mayo De 8 de la mañana A 5 de la tarde En el coliseo Julia Restrepo De Tuluá Los esperamos Y continuamos Con nuestro invitado Aquí en CNS Noticias Carlos ¿Qué piensa de Bogotá El próximo rival Y último de Cortuló En esta fase? Bueno Cortuló Perdón Bogotá Es un equipo Muy joven Es un equipo Que viene haciendo Bien las cosas Tiene un gran técnico Lo conozco Muy conocido ¿Usted estuvo con él? Si, si estuve Con el profesor Rodríguez Un gran técnico Una gran persona Un estudioso del fútbol Y seguramente Va a querer Va a querer venir A Digamos A arruinarnos La fiesta ¿No? Va a querer También asegurar Su clasificación Tienen un buen puntaje Tienen la posibilidad También de De ser segundos Si se les da Un resultado De De autónoma Entonces Seguramente Va a ser un partido Muy difícil Pero Pero nosotros Somos locales Tenemos la responsabilidad Vamos a estar Con nuestro público Y Y con la obligación De asegurar La clasificación Con una victoria Es lo que Lo que pretendemos hacer Ojalá las cosas Salgan bien Durante los 90 minutos A propósito Del técnico Rodríguez Es técnico Del cuadro De Cortuloá De la tierra Quien tuvimos la oportunidad De conocerlo En sus inicios En la escuela Carlos Sarmiento Vio que podía avanzar Y llegar tan lejos Usted lo ha dicho Hoy puede ser Segundo del campeonato Cuando tuvo muchos problemas En el arranque De hecho Partidos Donde perdió Por goleada Se imaginó Que pudiera escalar Tanto En esta recta final Del equipo De Bogotá Bueno Bogotá Digamos Es un equipo Que Que fue alcanzando Una identidad Con el profesor Rodríguez Todos sabemos La capacidad Que tiene Seguramente El inicio Fue difícil Porque obviamente Inculcar una idea Un estilo De juego No es fácil Pero cuando se adquiere Una identidad Los equipos Van mejorando Le pasó Le pasó a Bogotá Pero somos locales Y con la obligación De asegurar La clasificación Carlos Que viene pasando En el torneo Se ha vuelto Muy competitivo O que le sucede Mejor a sus equipos Grandes Hablamos de Real Cartagena Hablamos del Deportivo Peril El mismo Bucaramanga Que hoy en la última jornada Pues tiene una posibilidad Pero está por fuera Del grupo de los ocho Esos equipos grandes Que vienen de la A ¿Por qué se complican Tanto en el torneo De la primera A ¿O por qué se les complica Tanto su participación En la recta Al final del torneo Cuando son ellos De alguna manera Los que Sobre quienes Recae la gran responsabilidad Bueno yo creo que Es un tema Que no es solo en la B Yo creo que es un tema A nivel mundial Digámoslo En el fútbol Contadas excepciones En fútbol Digamos de España De Inglaterra Donde hay equipos Que mantienen una hegemonía En el resto del mundo Hoy en día Ya no se gana De camiseta No se gana de nombre El fútbol Se ha hecho mucho Más parejo Más físico Entonces Cuando encontrar rivales Por ahí No de tanto renombre Y tanto peso histórico Pero que Que corren los 90 minutos Que meten Durante todo Todo el tiempo Que no se amilanan Ante una camiseta O ante un Un jugador Se vuelve mucho más difícil Igual la responsabilidad Siempre cae Sobre los equipos grandes De imponerse Entonces Es un peso adicional Y hoy en día El fútbol Está Prácticamente equilibrado Y sobre todo En Colombia Vemos que equipos Llamados chicos Han sido campeones Van a torneos internacionales Y han relegado Un poco A los equipos grandes Que por historia Deberían ser los protagonistas Y mi última pregunta Tiene que ver con Bueno Si se pasa este escollo Si se pasa este próximo rival Si se le vence O se saca un empate Para digamos Afianzar en esa clasificación Para que está Cortulua en la recta final Del torneo De clasificar el domingo Frente a Bogotá Bueno Indudablemente Que el primer objetivo Es asegurar la clasificación De conseguirlo El objetivo Es llegar a la final Cortulua tiene nómina Para hacerlo Sabemos que En los cuadrangulares Es para cualquiera Tener una buena semana Y te clasificas O una mala semana Y estás afuera Pero la mentalidad Y el objetivo Nuestro Es llegar a la final Y estoy seguro Que tenemos equipo Que el equipo Viene bien Viene mejorando Y vamos a alcanzar Ese reto En un muy buen nivel Todos Después de tanto tiempo Todavía sufre la familia Cuando lo ve usted En la cancha Y sobre todo En estos momentos Donde las cosas Parece todavía No están tan Tan seguras Si indudablemente Que la familia Siempre sufre Se estresa Por ahí cuando Las cosas no van bien Y viene el reclamo Del aficionado Ellos sufren Más que uno Uno está más acostumbrado Pero pues Son cosas Que van de la mano Con el fútbol Y hay que saber Afrontar Los buenos momentos Y los malos Aún mucho más Carlos muchas gracias Por haber estado aquí En el set de CNS Noticias Nos alegra Nos encanta Haber compartido con usted Y sobre todo También tener la oportunidad De desearle mucha suerte Para el domingo Muchas gracias Jota Por la invitación Un placer haber estado acá Y de nuevo Un saludo Y un abrazo A todos los televidentes Perfecto Entonces con Carlos Andrés Roda Nuestro invitado Muy especial Aquí en el set de CNS Noticias Despedimos Esta sección deportiva Hacemos una pausa Pero al regreso Tendremos mucho más Aquí En CNS Noticias Ya volvemos Ven a nuestras nuevas instalaciones Y siéntete como un verdadero rey Si tienes crédito en década Recomiéndanos a una persona Y le aprobamos el crédito de inmediato Y tu cupo te lo dobleteamos Y además No pagas interés Y lo mejor Sin cuota inicial Y páguelo con el 10% De cuota quincenal Si Créalo Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es que todo Adecuación de los puestos de salud Del barrio Victoria Y el corregimiento de Agua Clara Compuesta en funcionamiento De 285 luminarias nuevas En la zona urbana y rural Más de 1300 millones de pesos Invertidos en mantenimientos de vías rurales Cerca de 2000 millones de pesos Ejecutados para culminar La espetar de la Moralia San Rafael La Marina Y La Palmera Estos son hechos para el bienestar Alcaldía de Tuluá Hechos para el bienestar Haz deporte No importa la edad Y energiza tu cuerpo Con Panela Panela el trébol Los jóvenes Los niños La tercera edad Se diviertan haciendo deporte Y alimentándose Con Panela el trébol Comprometidos Con las familias colombianas Panela el trébol Es pura vida Melao discoteca Si te gusta la salsa El son cubano El merengue Y la bachata Este es el sitio para ti Ven y disfruta con tus amigos De la mejor rumba Con los mejores precios De la ciudad Y ponte a gozar Abierto viernes Sábados Y víspera de festivo Te esperamos en la carrera 40 La variante Tuluá Haz tu reservación al 316-522-4588 Melao discoteca Viverol Rosal Diseño y jardinería profesional Les ofrece Mantenimiento de jardines Plantas ornamentales Tierra abonada Soportes Materas Peces ornamentales Y todo lo relacionado Con su jardín Ventas al por mayor Y de tal Servicio a domicilio Teléfonos 225-7151 231-3440 Tuluá Valle Viverol Rosal 800 metros Del terminal Vía Río Frío Visítanos y aprovecha Todos los descuentos Que tenemos para ti Te esperamos Covilimitada Es una empresa Líder en el suministro De soluciones confiables Y oportunas De radiocomunicaciones Seguridad Y variadas aplicaciones Con una constante innovación A sus productos y servicios Dando siempre Una satisfactoria relación Con sus clientes Debido a un excelente equipo humano Portafolio amplio Y accesible a sus necesidades Covilimitada Cuenta con internet rural Circuito cerrado de televisión Telefonía y telemetría Carrera 26 Número 4042 Tuluá Telefono 225-8050 Concentre sus oficinas O empresa En un solo lugar Benefíciese de la vigilancia De calidad Y todo el parqueadero Que necesita Para usted Y sus visitantes En el local C de 440 metros cuadrados En el centro comercial Tuluá la 14 Para mayor información Inversiones Tuluá Centro comercial Tuluá la 14 Local B3 Teléfono 230-800 La poncho Mucho sabor Vamos allá Que la comida es excelente La mejor carne La mejor empanada La mejor atención La poncho Para siempre Ven a nuestras nuevas instalaciones Y siéntete como un verdadero rey Si tienes crédito en década Recomiéndanos a una persona Y le aprobamos el crédito De inmediato Y tu cupo Te lo dobleteamos Y además No pagas interés Y lo mejor Sin cuota inicial Y páguelo con el 10% De cuota quincenal Si Créalo Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Desde todo A todos ustedes Les damos la bienvenida De nuevo Aquí a la campana SNC Noticias Suena nuestro primer Campanazo Señores Le ganó El partido de Colombia Contra Argentina A la feria de Tuluá Porque los organizadores Ya anunciaron El cambio en el horario Yo ya les había dicho Que no me imaginaba La inauguración del evento Y todos cantando Los goles de Colombia Porque Así Esperamos Que sea En todo caso Nos vemos en la feria Bueno continuamos Y un llamado de atención Para la presidenta De la Junta de Acción Comunal Del Corregimiento de Nariño Señora Si usted Tiene algo que decir De SNC Noticias Para eso Tenemos una directora Y periodistas Que la pueden atender Pero no haga comentarios Desagradables Frente al trabajo Que realizamos Y la oportunidad Que le damos A la comunidad Para exponer Las denuncias Cuando las entidades No les ponen cuidado O en este caso Cuando usted No le puso Atención A la solicitud De los integrantes Del comité deportivo En la comunidad Ahí le dejamos Esa inquietud Suena 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 nuestra campana Y lo que nos encontramos En la calle No es nada agradable Señores Porque tiene que ver Con el maltrato animal Y como ahora están Con el comparendo animal Entonces Para que pongan Muchísima atención Con los caballos Que son utilizados Para los vehículos De tracción Que tristeza Que a estas alturas Aún veamos A los pobres caballos Arrastrando cargas pesadas Y sobre todo Cuando tienen síntomas De mala alimentación Eso quedó demostrado En las imágenes Que fueron captadas En pleno centro de Tuluá Son en nuestro último campanazo Por eso para celebrar este día Se está invitando a toda la comunidad afro Para este domingo En la transversal 12 Entre calles 26 y 26A Donde se hacen los encuentros culturales Allí habrá diversidad De actividades culturales Para los afro Y también se hace extensiva Esta invitación Para toda la comunidad Hasta aquí todos los comentarios En la campana Y también nuestra emisión De noticias Por el día de hoy Nos esperamos mañana Con mucho más A partir de las 8 En punto de la noche Por este su canal 2NC Teluro Producciones Nos dejamos con los hechos Más importantes del día Que descanse En avanzado estado de descomposición Fue encontrado el cuerpo De una mujer en Buga Llegaron las lluvias Al centro del valle Y con ellas Las primeras emergencias Para Tuluá Corregimientos de Nariño Y Aguaclara Afectados Fui hasta el mercadito Se me enojó Todos los huesos Me daño Con bloqueo de vía Familias afectadas Del callejón Siete Vueltas En el corregimiento Aguaclara Pidieron soluciones A las inundaciones Programa de viviendas Gratis en Tuluá Fue detenido Por inconsistencias En las escrituras del terreno Un tuluño Desapareció Desde hace 16 días El ciudadano Fue visto por última vez En la transversal 12 Cortuló Enfrentará este miércoles A la América Por la novena fecha Del torneo mixto Además Buscará ratificar Su clasificación En el torneo ascenso Frente a Bogotá Fútbol Club Hoy en CNS Noticias Entrevista con Carlos Rodas Autor de los dos goles Frente a Río Negro En la búsqueda De la clasificación De Cortuló A los octavos de final La jamundeña Yuri Alvear Viajó este martes Al campeonato mundial Máster en Rusia Romántica tradición Viste a JJ Peñaranda Alquiler Confección y venta Si desea estrenar En alquiler Le confeccionamos Tuluá Centro Comercial La 14 Local A 39 Teléfono 2-31-14-36 2-31-14-36 Y ahora también En Zarzal Carrera 12 Número 8 85 Esquina Teléfono 220-60-98 Ingenio San Carlos Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Presentó CNC Noticias Número 9 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!